¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os voy a hablar de uno de esos productos que los he metido en un producto destacado, un producto súper recomendado, que ya sabéis que es una nueva sección que abrí hace un tiempo y donde hago vídeos pues muy 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 concretos cuando creo que hay un producto que no tiene parangón. Que entre todos los que he probado, que he probado un montón, que prometían hacer lo mismo, no hay otro como este. Y me parecía que es que vamos, tenía que hacer un vídeo para este producto porque no hay otro igual. Y es el desmaquillante de ojos bifásico oil free de Mary Kay. Mary Kay es una marca, os dejaré por debajo en la web, que se vende a través de distribuidora. Tenéis que conocer alguna chica, que hay muchísimas en mi página de Facebook o en el foro de isasapways.com, allí en la web, en la parte del foro, por ahí he visto también alguna, que lo dice, chicas, yo soy distribuidora de Mary Kay y tal, por si os interesa. Bien, he probado bastantes productos de Mary Kay y bueno, los hay mejores, peores o bueno, o más normales, digamos, pero hay un producto sobre todos los productos que no hay otro igual para mí, que es este. He probado un montón de desmaquilladores de otras marcas y ninguno desmaquilla como este. Este desmaquillador es bifásico, bueno, ya veis que en este rato, como no paro de mover las manos, lo he ido agitando y ha cambiado y se ha vuelto blanco. Yo es el, creo, cuarto bote que utilizo ya, me queda esto, cuando se me acabe pues tendré que comprarme otro porque realmente no he encontrado otro igual. Como os digo, es bifásico, se agita para mezclar las dos partes que tiene y se echa en un disco de algodón. Yo ahora utilizo estos super maxi discos de Mercadona, son estos, que son bastante grandes. No me gusta mucho que no vienen hilados, no vienen con entramado para que no se deshilachen, pero la verdad es que no se deshilachen tanto como otros y me gusta porque son muy grandes y con uno me apaño muy bien. Bueno, pues como para muestra un botón, hoy que llevo un eyeliner y una máscara de pestañas muy dramática con mucha enjundia, un negro muy profundo, voy a quitarmelo con este desmaquillador para que veáis lo bien que desmaquilla. Mirad, echamos un poco en el disco y ya sabéis que para desmaquillar lo que hay que hacer es poner el algodón sobre la zona de desmaquillar, sobre el ojo, y dejarlo así un ratito. Hay que dejarlo un poquitín para que el producto penetre y luego ya arrastramos con suavidad. No es cuestión de ir dando restregones, esto os lo conté por ahí en un vídeo, ¿vale? Esta es la forma de desmaquillar correctamente los ojos para que no sufra la piel y para que el producto también pueda penetrar y actuar como le corresponde. Este desmaquillador, como os digo, es el que mejor desmaquilla de todos para mí con diferencia y me parece un producto que es bastante importante dar con uno bueno porque si utilizamos uno que no sea bueno, que no desmaquille bien, pues nos vemos obligados a dar todos esos restregones que no es nada bueno para ninguna parte de la piel pero para la del ojo en concreto menos. Entonces, simplemente lo dejamos así unos segundos y ahora arrastramos con suavidad. Despacito, vamos arrastrando. ¿Veis que prácticamente se ha ido todo? Y os digo que llevo... bueno, es que mirad. Os digo que llevo un eyeliner de estos pistonudos y una máscara de pestañas también, muy dramática, muy negra, muy intensa. Bueno, esta es la primera pasada, digamos, para quitar lo más gordo y ahora pues yo lo que hago es con el mismo algodonito restriego un poquito en las pestañas de abajo porque claro, siempre se baja parte del producto al arrastrar así. Pero bueno, ya veis la facilidad con la que me he desmaquillado el ojo sin frotar nada. Bueno, solo hay que ver el disco con una sola aplicación. Y mirad el ojo. Completamente limpio, sin resto de maquillaje ninguno. Y luego tiene otra cosa, que es como hidratante. Deja... tiene como un poquito de aceite, los bifásicos son así como un poco oleosos pero sin dejar la piel pringosa la deja como un poco suavecita. Con lo cual, vamos, a mí este me parece un producto de 10. De hecho, estos vídeos de un producto recomendado, un producto destacado yo creo que tenía que haber empezado con este, no sé cómo se me pasó porque es, vamos, de los productos de los que yo he notado una diferencia alucinante con todos los que he probado de distintas marcas que mirad que he probado yo desmaquilladores de ojos. Así que, pues nada, un producto destacado, súper destacado el desmaquillador de ojos de Mary Kay. Bueno, pues esto era todo lo que os quería contar espero que os haya gustado, que os resulte útil si lo probáis, espero que os guste tanto como a mí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!